Me di cuenta que no era verdad, este amor tan artificial Yo intentaba darte mi alma, estando dispuesta a perderme Como si fuera fácil un adiós Como si no sintiera este dolor Y tú solo dices, bye, que esto es fácil de olvidar Y con esto te escribo otro tema, ¿por qué? Qué fácil que fue perderme, pero ya no quiero verte Quizá con algo de suerte, ahora quiero responderte Qué fácil que fue perderme, pero ya no quiero verte Quizá con algo de suerte, ahora pueda responderte La misma noche cuando me ignorabas Sin decir un porqué, todo en ti cambiaba No importaba a dónde, solo me besabas Ahora ni tu nombre esconde las ganas como antes Te llevas del cielo y dejaste el veneno al besarme Y ahora tú me llamas queriendo verme en todas partes No quiero ni hablarte, sino imaginar que tuvo su final Verme en todas partes, no quiero ni hablarte Si no imaginar que tuvo su final Qué fácil que fue perderme, pero ya no quiero verte Quizá con algo de suerte, ahora pueda responderte Qué fácil que fue perderme, pero ya no quiero verte Quizá con algo de suerte, ahora pueda responderte Quizá con algo de suerte, ahora pueda responderte